Lo que se ha planteado con firmeza es la verdad, con el objetivo firme de desarticular este operativo, porque se trata de defender a la democracia tanto como se trata de defender a nuestras Fuerzas Armadas. Quien ataca, quien debilita, quien desmembra, quien desmoraliza nuestras Fuerzas Armadas son esos miembros del alto mando que la avergüenzan poniendo en práctica procedimientos como este. Bien, el Estado esta mañana se me han acercado empleados públicos. Bueno, aquí hay que nos han dicho hoy, aquí estoy, porque lo que está en juego es la posibilidad de un empleo libre, seguro, que me dio a mí y a mis hijos oportunidades de surgir. Esta energía y esta convicción es ciudadana, lo hablábamos Gustavo y yo al entrar aquí hoy. Esto no es una campaña electoral más, esto es una causa ciudadana. Y el Consejo Nacional Electoral no tiene excusa frente a informaciones como la ayer denunciadas y expuestas ante el país, tampoco tiene excusa para cumplir todas y cada una de las condiciones y exigencias que se le han planteado, no solamente por el comando Simón Bolívar, sino por los venezolanos. Lo que ha ocurrido nos da más razones para exigir, para votar y para luchar.